¿Me regala su nombre por favor? Álvaro Almendrales Señor Álvaro, ¿ya tenía conocimiento de la muerte del gran Pelé? Sí, me enteré, bueno me enteré tardecito, ahora a mediodía, que un amigo me mandó por Guantala y la nota ¿Y alcanza recordar cómo era el juego de él? ¿Qué era lo que más le gustaba del juego que implementaba Pelé en la cancha? Bueno, lo que me gustó de Pelé es que tengo entendido como un deportista completo Él creo, porque es algo así, que fue deportista de salto triple, algo así Entonces era un deportista completo, no nada más de fútbol, sino que tuvo otras actividades deportivas Y ahorita estaba comentando de acá con mi hija eso, que fue uno de los deportistas que fue como íntegro Y una gran persona como futbolista y él mismo en su actividad diaria Que él considera que el fútbol que él implementó, lo que él hizo durante su carrera Puede marcar un ícono, una huella en la nueva generación del fútbol mundial Actual, actual, sí Pues yo creo que sí Y que él, desgraciadamente, no todos tienen de pronto la preparación El nivel integral que él tuvo para asimilar la fama Que logró tener como deportista, como futbolista Y para mí es difícil que salga otro deportista de las cualidades y calidades que tuvo el rey Pelé Bueno, y entre el rey Pelé y Maradona No me quedo con Pelé Es que Maradona, para no decirle un poco Maradona No es que haya sido un buen, mal deportista, un mal futbolista Sino ya como persona, tuvo unas cosas pues que lo sacaron de ese entorno Ya como en su actividad independiente al fútbol Entonces Es